El lateral colombiano, Julián Gómez, sufrió una escalofriante fractura en el tobillo derecho durante el partido entre el Independiente Medellín y Millonarios en Colombia. La lesión sucedió al minuto 52 durante una pelota dividida ante Ansel Zapata en su propio campo y la inercia de la jugada terminó por lastimar al jugador del Independiente Medellín, equipo que terminó ganando el encuentro por 1-0 en el estadio Atanasio Girardot.